Buenos días, siendo hoy el día miércoles 26 de abril de 2023 a las 9.50 del día de hoy, les doy la más cordial de las bienvenidas a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local, ADQLPL 004-2023, para la adquisición de 4.350 toneladas de asfalto y 40.000 litros de emulsión. A continuación, ¿qué de nuestro servidor técnico? Toma listas de asistencia, por favor, licenciado, adelante. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez, Ciudadana Atanasio Ramírez Torres, Ciudadano Francisco Javier Latorre Muñoz, Ciudadano Óscar Eduardo Aceres Franco, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadana Carolina Cervantes González, Ciudadano Jorge López Ochoa, Ciudadano Gabriel Romero, Ciudadano José López Ochoa, Ciudadano José López Ochoa, Ciudadano José López Ochoa, esta junta declaratoria y tenemos como invitado a nuestro compañero José López Ochoa. para presentar sus propuestas el próximo viernes 28 de abril de 2023. Bien, pues como no es facultad de esta comisión realizar esta junta declaratoria y nos están obligados, pues vamos a parar la redacción del acta. ¿Es este analista? Sí, nada más bien. Estando por el acta del acta pasamos a la firma de la misma para concluir con esta junta declaratoria. A ver, dé lectura por favor, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.